Bueno, estamos en el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. Yo quería, primero que nada, agradecer al presidente Nicolás Maduro esta responsabilidad que como equipo estamos asumiendo. Le recibo al ministro Telechea, que va a nuevas responsabilidades, y el doctor Héctor Obregón, que asume el Petróleo de Venezuela. Pero en esta oficina, hace 20 años, yo fui su directora de Asuntos Internacionales. Aquí tuvimos a Petrocaribe, acompañando a nuestro comandante Hugo Chávez, bueno, en esa diplomacia energética a favor de los pueblos. Y hoy, junto al presidente Nicolás Maduro, nosotros reafirmamos, ratificamos el camino de Chávez por el futuro de Venezuela. Y en esta nueva época, como lo dijo hoy el presidente Nicolás Maduro, es la nueva época donde el gobierno está junto al pueblo. Gobierna el pueblo. Y ahí estamos, junto a los circuitos comunales, de los 4.508 circuitos comunales, llevar la gestión directamente de la mano del pueblo de Venezuela, para profundizar la democracia, para eliminar cualquier tipo de vestigio y expresión del fascismo en nuestro país. En Venezuela el fascismo no pasará, y no pasará gracias al pueblo de Venezuela junto al presidente Nicolás Maduro. Bueno, muchísimas gracias a la vicepresidenta, a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, por darme la oportunidad y hoy tener el honor de entregarle a usted el Ministerio del Petróleo, nuestra querida y poderosa PDVSA, un renacimiento de una gran industria, que es para todos nuestros hermanos, nuestras hermanas de Venezuela. Y creo que usted al frente del Ministerio del Petróleo, con Héctor Obregón, estoy seguro que vamos rumbo ya superando el millón de barriles, por supuesto en la sinergia económica, porque va a Venezuela a seguir creciendo económicamente, una estabilidad económica, y por supuesto de la mano de nuestro líder y conductor de Victoria, Nicolás Maduro Moro. Nosotros venceremos. Venceremos. ¡Gracias!